hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales de transformers estudio series bumblebee de su propio spin off en su versión de off-road o versión jeep como quieran decirle y bueno qué les parece si vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver este bumblebee en su modo robot y podemos ver que su mano y podemos ver que cambió su mano por un cañón bueno aquí podemos verlo en su modo en su modo vehículo un jeep color amarillo se supone que este es un jeep willys bueno aquí podemos verlo en manos de una persona en modo robot bueno aquí podemos verlo en modo vehículo en comparación con su contraparte de con su encarnación de volkswagen escarabajo también de de bumblebee la película bueno aquí podemos verlo en un comparativo de tamaño con chater en versión jet y rod buster de dark of the moon y aquí no otra imagen más de un comparativo con su contraparte de de volkswagen escarabajo y aquí podemos verlo bueno aquí nuevamente en su modo robot en la mano de una de una persona bueno aquí en modo robot de espalda y también de la ama también en la mano una persona bueno aquí con lo con la con la mano de una persona también y en modo robot de espalda y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chau bueno yo